Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya está muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado y aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte que después iré a rogarte y a pedirte bésame Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada y a pedirte bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado y aunque nunca me has amado yo lo sé Y ahora ya te olvidé Me dijiste que jamás podría olvidarte Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé